La naturaleza de Hyundai, a toda prueba, el precio, sigue el precio hoy de ahora, Juan Carlos. Aspiradora Hyundai, precio inicial 115 dólares, precio de ventas, 95 dólares, Fernando. Muchísimas gracias, Juan Carlos, qué buena información. Y le cuento algo, entre la manguera y los aditamentos e implementos de la sección A del conector hacia el objetivo, tiene 8 metros, por lo tanto, vamos a trabajar cómodamente con él. ¿Le parece bien? ¡Ah! Pero me acaban de decir que un amigo mío ingresó ya en el set y va a mejorar el precio, ¡el Karateka! Sí, aquí viene el Karateka de Teventas, 1, 2, 3, ¡qué golpe! Precio de ventas, 78 dólares con 50 centavos, páguelo a 6 meses sin intereses con pagos de solo, 13 dólares con 8 centavos con cualquier tarjeta de crédito. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Karateka mejoró el precio, ah! Lo mejoró muy bien, 6 pagos de 13 con 8 centavos. Y esta aspiradora Hyundai, fácil, sí, totalmente compacta, la puede llevar usted a cualquier lugar, la puede mantener, la va a conservar, va a convertirse en su gran aliado, su gran amigo, para todo el proceso de limpieza de su casa, oficina, donde esté. Aprovechelo.